Y para complementar los 5 experimentos de ciencia increíbles que subimos la vez anterior, ahora subiremos otros 5 todavía más increíbles si cabe. Si quieres pasarte por el vídeo anterior, solamente tienes que buscar en mi canal o hacer clic a ti. De momento vamos con este vídeo. Y por supuesto, esperemos que lo disfrutéis. Los experimentos a continuación han sido realizados por un adulto con todas las medidas de seguridad necesarias, tales como lentes y tapabocas. Los resultados de algunos de ellos son tóxicos y bajo ningún motivo deben ser realizados por menores sin la respectiva presencia de un adulto. En la mayoría de piscinas privadas en el mundo se utiliza hipoclorito de sodio, mejor conocido simplemente como cloroparapiscinas, y así usarlo como desinfectante para eliminar las bacterias. ¿Pero qué sucede si lo mezclamos con Coca-Cola? La reacción es bastante asombrosa, y es que es una ocurrencia en el nombre de la ciencia y la diversión. Para ello simplemente se coloca Coca-Cola en un envase de cristal o de plástico, para después añadir el cloro en polvo. La reacción química entre los componentes de la Coca-Cola y el hipoclorito de sodio es bastante agresiva, resultando en efervescente que genera una enorme cantidad de gas y agua, lo que resulta en muchísima espuma blanca y además bastante tóxica. Por lo tanto insistimos, no hagáis esto en casa. El líquido para frenos, aparte de su uso obvio en coches, tiene algunas relaciones interesantes cuando se mezcla con otros componentes químicos, como es en el caso del cloro de piscina, y es que si mezclamos estos dos componentes en un plato y le añadimos una llama, inmediatamente saldrá un gran humo blanco bastante espeso, que luego formará una especie de masa oscura. Un resultado más bien sacado de alguna película de monitores. El azúcar que tenemos en nuestras casas es un compuesto químico formado por únicamente tres tipos de bioelementos, hidrógeno, oxígeno y carbono, que no simplemente funcionan para endulzar nuestros jugos o nuestros dulces, ya que mezclado con otros ingredientes químicos como el ácido sulfúrico sobre una muestra de azúcar, el primero actúa sobre el segundo deshidratándolo, desprendiendo en forma de vapor los elementos químicos que forman las moléculas de agua, las cuales son hidrógeno y oxígeno. El resultado de esta compleja reacción transforma una sustancia completamente blanca como el azúcar en una gran masa negra de carbono. Tenemos un experimento bastante sencillo para el cual solo necesitamos una vela y un mechero. Primero encendemos la vela, al pasar unos segundos la apagamos, y rápidamente con el encendedor activado lo acercamos al pequeño hilo de humo. ¡Y voilà! La llama se transportará hasta la mecha y la vela estará encendida de nuevo. Esta aparente paradoja viene de la creencia implícita de que el humo es un producto final de la combustión, sin posibilidad de volver a arder, pero en realidad en ese humo también hay gases que aún no han reaccionado, en este caso la parafina de la cera. Aquí vamos con otro pringoso y a la vez divertido experimento especialmente pensado para que disfruten los niños. En este ejemplo se presenta una especie de pasta de dientes para elefantes, un nombre realmente interesante, pero es que la química da para todo. Para realizar este experimento solo necesitamos una pipeta o botella vacía, agua oxigenada, también llamada peróxido de hidrógeno, al 30%, colorante para comida, detergente líquido, levadura y un poco de agua. Teniendo todos los ingredientes el procedimiento es sencillo y rápido. Solo añadimos un chorrito de colorante alimentario y una cucharada de detergente líquido. Después movemos suavemente para que se mezclen las sustancias. Por otro lado, en una taza pequeña mezclamos una cucharada de levadura con tres de agua tibia. Finalmente, vertemos el contenido de la taza en la botella y que comience el espectáculo. Y esto es todo por hoy. Acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto.